Música Traveleros, comenzamos el recorrido por una nueva ciudad de Europa Estamos en una ciudad increíble, una ciudad que tiene un montón de canales Donde el medio de transporte es la bicicleta y donde está permitida la prostitución Y las drogas se pueden vender libremente en la calle Ya saben donde estamos, estamos en Amsterdam Música 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 yo voy a entrar al museo de van Gogh por lo tanto acá terminamos de recorrer porque dura como tres horas el recorrido y no me dejan filmar adentro ya lo averigüe así que bueno nos vemos mañana lo que hicimos el día de hoy fue un pantallazo de todo lo que pueden ver en el centro y nos quedaron algunas cositas que las vamos a ver mañana muy buenas muy buenas muy buenas traveleros aprovechando que tengo varios días en amsterdam me vine esta mañana a un pueblito o mejor dicho una localidad que está muy cerca a unos 20 minutos en tren que se llama harlem es muy parecida a amsterdam pero obviamente con menos turistas así que la vamos a recorrer toda la mañana y a eso del mediodía volvemos para la ciudad There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I want to do I'll touch you safe Saliendo de la estación central de Harlem Vas a caminar unas 5 cuadras Por una callecita muy bonita Llena de bicicletas Y vas a llegar a la plaza central de la ciudad En esta plaza se encuentra el ayuntamiento Allá atrás Y acá al lado una de las iglesias Más importantes de Holanda Esta iglesia fue construida Para el catolicismo Y luego de la independencia holandesa La transformaron al protestantismo Pero tiene una particularidad Que cuando le pusieron un órgano a esta iglesia Venía gente de todo el mundo a tocar Incluso Mozart vino a los 10 años Para tocar en este órgano Que fue puesto en la iglesia de San Babón Así se llama La verdad la plaza me gusta Está muy linda Pero estaría mejor sin todas las cosas que le ponen Porque todos los días hacen como mercado Hay ferias A mi gusto Quedaría mejor sin nada Pero bueno Atrás de la plaza se encuentra uno de los lugares de resistencia Contra el nazismo más importante de la segunda guerra mundial Esta fue la casa de Corrie ten Boom Si no saben la historia Les aseguro que si la leen les va a encantar Es la historia de una mujer Que decidió dar refugio A los judíos que escapaban del régimen nazi Realmente es impresionante la historia Y esta es la casa Increíble Ahora es un museo Donde se puede ver todo lo que vivió esa persona Esa familia en realidad Porque era una familia a la que le daba alojamiento En una puerta secreta que se encontraba atrás de la casa Lamentablemente no puedo entrar Porque es lunes y está cerrada Así que vamos a seguir recorriendo la ciudad ¡Suscríbete! Para ir terminando con la visita a Harlem Nos ubicamos en esta zona Donde se encuentra el Molino Adrián En este lugar había un fuerte Que fue destruido Y el empresario Adrián De Bois Construyó un molino Que lo ayudaba en la fabricación de cemento En el año 1932 Un incendio lo destruyó por completo Y volvió a construirse Una réplica original En el año 2002 Para recordar ese Molino Realmente me gustó mucho Harlem Y merece la pena una visita Si estás en Amsterdam Bueno, traveleros de nuevo En la ciudad de Amsterdam Vamos a recorrer lo que nos faltó ayer Eso que tienen ahí Es el pasaje Bechimhof Es un lugar que si vos no sabés que existe Lo podés pasar de largo Como mucha gente Y nunca lo vas a encontrar Es un lugar Donde se reunían hermanas católicas laicas En el año 1300 más o menos Y adentro hay un jardín Y está la casa más antigua de Amsterdam Ahora vamos a verla A ver qué tal es ¡Gracias! este lugar tiene algunas cosas bastante interesantes para que ustedes sepan lo primero que van a ver al entrar en la casa más antigua de amsterdam que es la número 34 la que vieron recién esta casa es una de las dos únicas que hay en la ciudad con fachada de madera hablamos despacio porque además de que este lugar no hay prácticamente ruido porque está como encerrado por un montón de casas acá vive gente así que te piden que respete el lugar así que hay que hablar despacio lo segundo que tienen que saber es que las peinas que eran las mujeres estas laicas que yo te dije hace un ratito que se reunían acá iban a esta iglesia la misma les fue confiscada y no se podían reunir más en un momento entonces construyeron una capilla en estas dos casas que se ven ahí estaba escondida porque de afuera aparecía justamente sus dos casas realmente increíble ah bueno ahora los traje a uno de los puntos altos de la ciudad tiene varios amsterdam pero este es gratuito y queda en la terraza del museo de ciencias o el museo nemo espectacular ver amsterdam desde arriba hermosísima y en el mirador tienen todo lo que hay para ver en amsterdam está muy bueno porque realmente tiene todos los puntos todos por lo menos todos los puntos importantes y 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 Tableros ven esa casa que tiene como una inclinación hacia adelante Bueno, acá la gran mayoría de casas están inclinadas hacia adelante Porque las construcciones son muy finas Y tienen unos ganchos para poder subir los muebles adentro de las casas Porque generalmente por las escaleras no entraban Bueno, traileros no se pueden ir de Amsterdam sin recorrer el Barrio Rojo de noche Pero si vienen en verano son las 9 de la noche y todavía es de día Así que van a tener que quedarse despiertos mucho tiempo para verlo todo iluminado Terminamos el segundo día en Amsterdam Son las 10 de la noche y todavía es de día, increíble Si vienen en verano van a tener todo el día para recorrer Espero que hayan disfrutado el día de hoy Y mañana nos vamos a ir a un pueblito que está acá muy cerca Así que nos vemos ahí Muy buenas, muy buenas, último día en Amsterdam No vamos a recorrer la ciudad en este caso Vamos a ir a otro pueblito que está muy cerca Se llama Saint Sejance Es un pueblo muy pintoresco con unos molinos impresionantes Así que espero que esté bueno Y disfrutemos de nuestro último día en la ciudad Llegamos al pueblito de Saint Sejance Como pueden ver, ahí ya se empiezan a ver los molinos Para llegar a la parte donde se encuentran estos molinos Hay que cruzar un puente levadizo Que es por donde estoy pasando ahora Son unos 10 minutos desde la estación central Ahí vemos como les dije, Travelleros Es un puente levadizo Y cuando pasa un barco se eleva justamente Ahí tiene la prueba Atrás mío tiene la calle principal del pueblo Y en sus alrededores o a los costados de la calle principal Están las típicas casitas holandesas Y un hermoso río Está buenísimo este lugar Te recuerda al siglo XVII Que justamente fue cuando se construyó este lugar ¡Suscríbete al canal! Algunos de los molinos se pueden entrar gratuitamente Dejando una propina Y otros te cobran 3 euros Para que los visites y vayas por dentro Y veas como funciona Hay algunos de estos que todavía están funcionando Para producir aceite, mostaza y madera Sinceramente, como les dije antes, me encanta Está muy bueno el lugar Y si les toca un día como este, mucho mejor ¡Suscríbete al canal! Travelleros, punto final de nuestro recorrido por Amsterdam Me ha fascinado esta ciudad Los pueblitos que hay alrededor Si tienen tiempo, vengan por lo menos 4 o 5 días Porque además de querer recorrer lo que está alrededor de Amsterdam Van a querer entrar a muchos museos Y creo que no hay una ciudad en el mundo Que tenga tantos museos como Amsterdam Obviamente que en el video no se los mostré A todos los museos Es imposible hacerlos todos Pero si ustedes quieren entrar por lo menos a uno o dos museos Van a necesitar más días Porque todos te llevan entre 3 y 4 horas Si les gustó el video, compártanlo Y déjenme todos los comentarios que quieran Además, si quieren ver el día a día de mis viajes Me tienen que seguir en Instagram Que ahí es donde publico todo Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos en el próximo video